Hace muchos años que estás en mi ser Nunca te he engañado como otro querer ¿Ahora qué te pasa? ¿Que me tratas mal? ¿O es que no comprendes? Te amo mucho más ¿Ahora qué te pasa? ¿Que me tratas mal? ¿O es que no comprendes? Te amo mucho más Si yo estoy contigo es porque te quiero Quiero que me entiendas, dejarte no puedo Ya me estoy cansando de rogarte tanto Por tu indiferencia me voy de tu lado Ya me estoy cansando de rogarte tanto Por tu indiferencia me voy de tu lado Ya me estoy cansando de rogarte tanto Por tu indiferencia me voy de tu lado ¿Qué pasa señora? ¿Qué mal yo te he hecho? ¿Por qué mal me tratas con odio y desprecio? A este hombre que te ama tanto No merece este injusto trato A este hombre que te ama tanto No merece este injusto trato Cuando te des cuenta Que ya me has perdido Llorarás la ausencia De este ser querido Ya no habrá la forma Para remediarlo Todos tus errores Pagarás muy caro Todos tus errores Pagarás muy caro ¿Qué pasa señora? ¿Qué mal yo te he hecho? Porque mal me tratas con odio y desprecio A este hombre que te ama tanto No merece este injusto trato A este hombre que te ama tanto No merece este injusto trato No merece este injusto trato